Si cuta ya lo sentitama Compe mi o ti doy tane Ul bebe mal y bene Ul bebe mal y bene Si emberen nada no ma Si emberen nada no ma ne Ul bebe mal y bene 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 Ul bebe banjoulou Banjoulou zere kounda Yimbe ambe yidi lang Amso na fi lang Ul bebe mal yidi lang Ul bebe mbe sere kounda Ul bebe mbe sere kounda Ul bebe mblou Ul bebe mal ychio Yimbe latino ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!